Mi nombre es Humberto Monti Roca, soy cardiólogo e internista. Como todos los años, estamos cursando la Semana del Corazón. Si bien en esta semana hay una serie de eventos y de actos que son para incentivar la salud cardiovascular, no es una tarea de una semana, es una tarea de toda la vida, que se debe hacer permanentemente. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Se puede evitar tomando un montón de medidas que deben tomarse hasta desde la infancia. Si todos desde la infancia nos cuidáramos en el peso, comiéramos sano, hiciéramos deporte, cuando pasaran los años hiciéramos los controles médicos correspondientes para ver si somos hipertensos, si somos diabéticos, si somos fumadores, si tenemos el colesterol, si tenemos ácido úrico y logramos controlarlos, estaríamos en lo que se llama una etapa de prevención primaria. De esta forma, los eventos graves de origen vascular se disminuirían en gran forma. Es decir, infartos, accidentes encefálicos, pérdida de miembros en caso de diabéticos y fumadores. Si bien hay un arsenal terapéutico y diagnóstico muy grande en el aspecto cardíaco, las enfermedades de origen vascular han bajado las de causa cardíaca equiparándose con las de causa neurológica. Eso es porque hay métodos de diagnóstico muy certeros, nuevas formas terapéuticas, nuevos medicamentos. Pero es una lucha permanente y como siempre lo mejor es prevenir. Porque un pedazo de corazón que falta es un corazón que marcha por la mitad. Un cerebro que está lesionado es una persona que tiene una dificultad motriz. Un miembro que se pierde es una persona con dificultades para caminar. Todo esto se puede evitar o disminuir en gran forma. Tenemos que hacerlo entre todos.